Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Y esto es Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con mucho gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 10 de octubre del 2020. El día de hoy vamos a estar hablando sobre temas políticos. Vamos a hablar de política el día de hoy. Tenemos de nueva cuenta en Personalidades a nuestro buen amigo Marlon Ramírez Marín. Él es dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde vamos a estar viendo varios temas. Cómo vamos con la pandemia, todo el proceso legislativo como que se ha dirimido los últimos días, como ha sido esta situación de la extinción de los fideicomisos. Vamos también a estar hablando sobre la reforma electoral en el estado de Veracruz, las implicaciones que esto tiene. Y, por supuesto, vamos a estar hablando del proceso electoral 2021, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y, sin duda alguna, esto va a determinar el devenir de todos los mexicanos y los veracruzanos. Le damos la bienvenida a Personalidades a Marlon Ramírez Marín. Miguel Marlon, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jorge, qué gusto saludarte, como siempre. Qué bueno tener la oportunidad en este sábado de saludarte. A la orden. Pues, Marlon, vamos a abrir con el tema que todavía nos ocupa, desgraciadamente, en este país que es la pandemia. Ya vamos arriba de las 83 mil muertes por esta enfermedad. Realmente se ha rebasado por mucho el escenario muy catastrófico, porque esas fueron literalmente las palabras del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y ante esto, bueno, pues ya también ahora nos ponen a que ya estamos en una nueva metodología. Se están disparando tanto el número de contagios como el número de muertes. Y ya realmente ya no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Y sobre todo, aquí lo más delicado del asunto es a dónde vamos a ir a parar con esta situación de la pandemia. Pues mira, Jorge, lo refieres muy bien. Prácticamente ya acabó el año. Estamos iniciando prácticamente ya el último trimestre de este año. Y es muy lamentable la forma en la que ha transcurrido este lamentable hecho mundial. También hay que ser justos y decir que no es un tema exclusivo ni de nuestro Estado ni de nuestro país. Lo que sí ha sido exclusivo es el mal manejo, la mala manera, la mala forma de haber enfrentado y de estar enfrentando aún, como bien lo refieres, un problema que ya alcanzó proporciones de catástrofe. Más de 80 mil personas que han perdido la vida en datos oficiales, eso también hay que decirlo, me parece que es algo impensable. Son más las víctimas que dejó el mal manejo del COVID que lo que llevamos de las guerras intestinas que ha habido entre las bandas de grupos de delincuencia organizada. Y esto claramente lo que ha reflejado, y nosotros lo hemos venido diciendo, es que no hay un equipo profesional de personas acompañando ni al gobierno federal del presidente López ni al gobierno del gobernador García. Hay claramente una especie como de abandono, desgano, desánimo, por no decir ignorancia, de parte de quienes están enfrentando este problema. El subsecretario López-Gatell, que empezó como estrella del medio artístico, ya quedó completamente diluido, ya es una voz en el desierto que nadie hace caso. Los estados los liberaron para que tomaran sus propias determinaciones. Los municipios enfrentando de manera unilateral prácticamente este tipo de problemas. El personal médico prácticamente agotado, cansado, sin respaldo, sin apoyo. Y nosotros lo dijimos desde el mes de marzo, desde la segunda quincena del mes de marzo que tuvimos este problema, que nosotros le exhortábamos al gobierno de Veracruz para que solicitara la devolución de dinero que el año pasado no se ejerció, para que hubiésemos podido mantener en sus casas a una gran cantidad de personas que su actividad económica se genera con el día a día, como son meseros, palaperos, vendedores ambulantes, taxistas, las personas que tienen un pequeño taller mecánico, una vulcanizadora, y que les pudiéramos dar un empleo temporal o salario solidario, como lo definen los empresarios. Y no fue así, ¿no? En medio de todo esto se ha atacado de manera sistemática al sector empresarial. Ha habido un desmantelamiento del respaldo a ese sector. Y eso se está resintiendo, se está resintiendo. Hoy hay tres temas que le importan al mexicano. Le importa su economía, le importa su salud y le importa su seguridad. Y en esos tres temas, pues prácticamente esos gobiernos están completamente retrobados, mi querido Jorge. Marlon, en el tema de economía, vamos a entrar al básico, porque es básico, necesitamos dinero de entrada para comer, para poder mantener a nuestras familias. ¿Qué se requeriría hacer o qué se requiere hacer en estos momentos? Porque ya también sabemos que, por lo que nos han dicho, la pandemia está lejos de terminar y ya más confinamiento no nos va a dar. ¿Qué tendremos que hacer, Marlon? Fíjate que el componente económico tiene diversas variables que son lo que permite que se mueve, que circule el dinero. La economía, entre muchas otras expresiones, y eso las personas que se dedican a estudiar la economía pudieran dar los mayores datos. Pero para poderlo referir en términos que sea yo capaz de explicarme, para el auditorio que nos está escuchando es, la economía la mueve el gobierno cuando tiene su faceta de gasto, esto es, cuando hace obra pública, cuando construye una calle, cuando pone una luminaria. La economía la mueve el gobierno cuando compra insumos, esto es, si compra papelería, si compra batas, si compra chalecos antibalas, si compra cascos, si compra llantas, si tiene que comprar para la persona que limpia los parques y jardines, pues estos instrumentos para chapear, el que compra escobas. Todas estas vertientes, digamos, todas estas actividades que realizan los gobiernos, como te repito, desde pavimentar una calle hasta construir un puente, pues evidentemente son comprados en el comercio que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas tienen. Eso mueve la economía, el impuesto que uno tributa, que uno le paga al gobierno, el gobierno se lo devuelve a la gente a partir de obras y de acciones, entonces eso provoca que la economía circule. Entonces, en un ejemplo que en alguna ocasión en los programas de los jueves comentaba Raúl Belche, pues la del hotel le paga la cocina con el mismo billete, que es el que le paga al carnicero, que es el que le paga al del hotel, es decir, el mismo dinero circula. El gobierno, el año pasado se dejó de gastar 3.400 millones de pesos por los manos en Veracruz. Y ese dinero no circuló, y este año, como consecuencia de lo que pasó en el anterior, pues el presupuesto de Veracruz se redujo en 15.000 millones de pesos más. Entonces, son 15.000 millones de pesos menos que la economía de nuestra gente tiene. Entonces, si las personas que trabajan en UNOXO, las personas que trabajan en un entorno departamental, los que son algún meseros, las personas que reparan motos, los que tienen un taxi, se preguntan por qué la gente no está gastando, pues es precisamente por eso, porque no está circulando el dinero. Y entonces, si el gobierno no entiende que su obligación, entre muchas otras cosas, es precisamente gastar para que circule el dinero, pues es un problema grave. Si adicionalmente a esto le agregamos, Jorge, que no hay un respaldo, que no hay un apoyo a las personas que se dedican a generar empleo, que esa es la otra vertiente de cómo se genera el ciclo económico, a ver, si una persona tiene sus ahorros, tiene su dinero, y decide poner un negocio de venta de seguros, o uno que se dedique a vender, o que sea un odontólogo que ponga su consultorio, o el que ponga una cafetería, o el que ponga una tienda de ropa, o el que ponga una tienda de conveniencia. Ellos están arriesgando su patrimonio, pero requieren del apalancamiento, del apoyo del gobierno, pues para poder mantener los gastos, porque tienen que pagar impuestos y lo demás. Si no hay este respaldo, pues no puedes generar empleo, y entonces se vuelve un círculo vicioso, Jorge, y estamos hoy atascados en esta parte, porque primero, no podíamos salir a la calle por el contagio, que eso es, como dijimos, incluso ajeno al gobierno, pero lo que no era ajeno al gobierno es tomar las decisiones para mitigar los efectos de este problema. Entonces, eso es lo que nos tiene metidos en el hoyo en el que estamos, mi querido Jorge. Es parte, es parte de un todo. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar a hablar de lo que tiene que ver con los recursos, con el dinero, con todo esto que ha sido muy polémico, la extinción de los fideicomisos. Estamos en Personalidades, volvemos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades, con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades. El día de hoy platicando con Marlon Ramírez Marín. Él es el dirigente estatal del PRI, donde vamos a platicar en este segmento del programa lo que tiene que ver con los fideicomisos. Estos fideicomisos que ya 109 se extinguieron, están en estos momentos trabajándose y discutiéndose, sobre todo en el Senado de la República. Sin embargo, los diputados federales, los de Morena, le dijeron adiós a estos fideicomisos. Y vamos a analizar con Marlon Ramírez Marín qué implicación tiene todo esto, porque hay fideicomisos muy importantes, como el del Fondem, el de desastres naturales, como el del CONACYT, que ya eso le da el traste a la ciencia y la tecnología, el de la cultura, por ejemplo, el del cine, el del deporte, de atletas de alto rendimiento, entre otros más. Marlon, ¿tú cómo ves esta situación? Terrible. Y te voy a dar mi opinión de por qué, Jorge. Mira, a lo mejor la gente que nos está escuchando, sobre todo si hay personas que tienen menos de 30 años, entienden lo que es un fideicomiso, saben para qué se aplica, y bueno, obviamente les indigna que se desaparezcan. Pero vale la pena poner, explicar un poco de por qué se generaron estos fideicomisos. Durante la etapa contenida entre 1990, Jorge, al año 2018, se vinieron desincorporando, es decir, el gobierno se fue sacando, para decirlo de manera coloquial, de la panza, una gran cantidad de manejo de rubros para que todas las actividades de la sociedad fueran, digamos, creciendo de manera simultánea, pareja. Antes éramos un país que primero teníamos que preocuparnos por tener carreteras, que no las había, teníamos que preocuparnos por tener sistema eléctrico, que no lo había, había que tener un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema carretero, un sistema incluso hidrológico de cuencas, como un país que veníamos del proceso de la revolución y que teníamos que tener un proceso, digamos, de un crecimiento ordenado de las ciudades, ¿no? Y entonces así se fue creando el Infonavit, entonces empezaron a haber casos de interés para los trabajadores, toda esta parte. Cuando de alguna manera ya nuestro país entró en un sistema, digamos, de regularidad de estos rubros, entonces ya entramos a las actividades específicas. ¿Qué son las actividades específicas que desempeñaba la gente? Pues evidentemente lo que le preocupaba a los activistas de derechos humanos, la protección de los derechos de los periodistas, encontramos que había desastres naturales que tenían que ser atendidos y que el gobierno no tenía previsiones o provisiones para atender ese tipo de problemas. Se empezó a haber crítica porque el cine que teníamos en los años 80 pues era de un solo rubro, entonces se empezó a buscar el apoyo en el gobierno para tener un mejor cine. Siempre se criticó que los deportistas no tenían el respaldo del gobierno y que por lo tanto siempre íbamos a los Juegos Internacionales y teníamos un papel poco destacado. Entonces se criticó que no teníamos una cultura medioambiental, se criticó que no teníamos investigadores, que había fuga de talento. Entonces los gobiernos lo que hicieron es sacar del manejo discrecional, es decir, de la voluntad absoluta de los gobernantes en turno a qué le daba y a qué no le daba dinero. Y por eso se crearon estos fideicomisos, que no es otra cosa más que una figura jurídico mercantil que permite que se pongan dinero en una bolsa y que se gasten con un objeto específico. Y entonces, durante los últimos 15 años, Jorge, aproximadamente, estos fondos permitieron que el país tuviera avances en materia de cine, en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de financiamiento al campo, todos los rubros que hemos venido comentando. Al desaparecerlos, Jorge, volvemos de golpe y de corrazo a donde estábamos exactamente hace 30 años, a tener que irle a pedir al gobernante en turno, oiga, necesitamos que apoye a la ciencia, oiga, necesitamos que apoye a los deportistas, oiga, apoya a los investigadores. Ese es el grave problema que hoy tenemos. Nosotros durante mucho tiempo entendimos que debíamos sacar del capricho de los gobernantes el desarrollo correcto de las diversas áreas de la administración pública, Jorge. Y hoy, de un plumazo, por tener una mayoría abrumadora, el gobierno de Morena del presidente López Obrador le quita a todos esos instrumentos de la sociedad la posibilidad de tener un crecimiento como el que se venía generando. Ese es lo grave de lo que está pasando. Y en este caso, Marlon, por ejemplo, ¿qué más ustedes como partido, qué más podrían hacer en torno a esto? Digo, estamos hablando de rubros tan importantes como la ciencia, la tecnología, desastres naturales. Por ejemplo, digo, también la cultura es importantísima para el desarrollo en general de la sociedad. Ustedes como partido político, ¿qué pueden hacer al respecto? ¿Qué proponen hacer al respecto? Pues, hombre, Jorge, el problema que tenemos es que nuestro sistema democrático establece las reglas de manera muy clara, ¿no? La sociedad a nosotros nos castigó como se castiga a los partidos políticos y nosotros hemos asumido con responsabilidad la minoría que hoy tenemos en las cámaras y eso, pues, obviamente, nos imposibilita a nosotros a ir más allá de lo que nos permite la propia legislación. Nosotros, a través de nuestros diputados federales, de la diputada Nilu, del diputado Torriúnez, del diputado Limón y del alimento Ortiz Guarneros, que son diputados del PRI de Veracruz, con el resto de los diputados que tenemos en la Cámara Federal, tratamos y sí nos hicieron de dar toda la pelea en el Congreso para que no se eliminaran estos fideicomisos, pero la mayoría que mandató el pueblo en la última elección estuvo de acuerdo en que se eliminaran y esta es la consecuencia. Hoy creo que mucha de la gente que votó en la elección del 2018 no votó porque desapareció los fideicomisos, pero muy lamentablemente nuestro sistema democrático les da esa posibilidad. Entonces, si ellos logran que en el Senado de la República pase esta extinción, pues vamos a poder hacer muy poco, lamentablemente, Jorge. Nosotros ya sabemos que podemos hacer, pero claramente la mayoría que mandató el pueblo al partido gobernante es el que tiene que asumir por completo la responsabilidad de lo que está pasando. Sí, es parte del proceso democrático y así lo tenemos que entender. Nos vamos a ir al corte, vamos a regresar al siguiente bloque a hablar ya del proceso electoral. Antes vamos a hablar sobre el proceso electoral, pero sobre las reglas del proceso electoral, es decir, esta reforma electoral que uno en el Estado de Veracruz que también ha sido muy polémica. Nos vamos a ir al corte, volvemos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades el día de hoy platicando con Marlon Ramírez Marín. Eres el dirigente estatal del PRI donde vamos a estar hablando en estos momentos sobre la reforma electoral. La reforma electoral aquí en el Estado de Veracruz que también ya acaba de haber ahora de aparte de la reforma electoral una reforma al código electoral y vamos a platicar con Marlon Ramírez Marín para que nos diga una, en qué consiste todo esto y dos, qué implicaciones tiene para el propio proceso electoral. Marlon. Pues mira, Jorge, seguimos en la misma ruta que hemos venido comentando. Durante muchos años una de las exigencias de la sociedad fue elecciones limpias, elecciones transparentes, tribunales electorales que dieran certeza a la voluntad mayoritaria de la gente, que se quitara del control de los gobernadores los órganos locales electorales para evitar elecciones a modo. El propio presidente López siempre dijo que el mecanismo que ahora utilizaban los gobiernos y lo señaló a los gobiernos periodistas de hacer fraude, así lo dijo él, era el manejo de los programas sociales y entonces fíjate lo que está ocurriendo hoy, Jorge Auditorio. A 240 días, 239 días de la elección como estamos al día de hoy, el gobierno del Estado y sus aliados en el Congreso de Veracruz hacen una reforma a la ley electoral, a la Constitución del Estado y al Código Electoral contraviniendo la reforma que se hizo a la Constitución General de la República en el 2014. Hay mucha gente que nos está escuchando que sean abogados y entienden el término de supremacía de la ley, pero para quienes quizás no entiendan este concepto voy a tratar de explicarlo de manera muy breve. La supremacía de la ley es que la Constitución General de la República es la ley máxima y por encima de ella no puede haber ninguna. Entonces, esta reforma que se está planteando o que se planteó y que se llevó a cabo y que se votó incorrectamente en el Estado de Veracruz contraviene el espíritu de la reforma del 2014 cuando se creó el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que antes era Instituto Federal Electoral. Fíjate y aquí quiero hacer un paréntesis para no perder la idea, Jorge. Fíjate qué es lo que ha pasado en este país. En 1988 la izquierda y la derecha acusaron al gobierno en su momento del PRI de que había habido fraude electoral y que había habido un manejo del sistema tendencioso y que se había caído el sistema. Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, era el secretario de Gobernación. Producto de eso se creó el Instituto Federal Electoral. Todavía en el origen de su creación el que lo digamos lo dirigía, lo guiaba era el secretario de Gobernación. Un par de años después se hace una reforma completa para que ya lo manejaran los ciudadanos y ahí se empezó a implementar la figura de los órganos constitucionales autónomos que sacaron del control del gobierno el manejo de las elecciones. Después de que se logró que el INE fuera quien manejara las elecciones se hizo una segunda reforma porque dijo la oposición en su momento que de nada servía que hubiera un Instituto Federal Electoral si en los estados los gobernadores a través de los órganos locales eran los que le metían mano a las elecciones y que quitaban y ponían. Entonces producto de eso después del pacto por México Jorge se creó entre muchos acuerdos la reforma electoral que llevó a cabo en 2014 la Cámara con el concurso de prácticamente todas las fuerzas políticas y entonces ahí se crearon los órganos públicos locales electorales conocidos como OPLES antes te acordarás que se llamaban YEP o YECRO de Presidente del Estado y entonces ¿qué fue lo que permitió esto Jorge? Que ya no fueran los gobernadores quienes le dictaran al organismo público local electoral las reglas porque dependían y dependen del Instituto Nacional Electoral esta reforma que está planteando el gobierno del Estado y el Congreso de Veracruz que está naturalmente controvertida en la Corte lo que prácticamente elimina la figura del organismo público local electoral porque fíjate que es lo que nos va a quitar le quita dinero a los partidos políticos no con el afán de ahorrar porque no no es con el afán de ahorrar es con el fin de inmovilizar a los partidos políticos ¿qué otra cosa están proponiendo? que la gente en sus municipios mira por ejemplo ahorita voy para Misantla entonces los municipios de Miagua, Atlante Petlán, Acatlán Landero y Cosna Olín, Cochiconquiaco no van a contar los votos aquí en sus cabeceras municipales sino los van a tener que ir a contar hasta Misantla ¿no? entonces imagínate el día de la jornada electoral va a haber en tránsito un poco más de 5.315 casillas no tenemos 5.300 patrullas para darle seguimiento a esas urnas Jorge y adicionalmente a esto en la última adecuación al código electoral que están haciendo lo que están planteando es eliminar el programa de resultados preliminares que esto es ¿qué? que cuando iban llegando los votos a cada consejo municipal conforme iban llegando las actas las iban cargando en un sistema de manera que la gente iba siguiendo el avance del cómputo de las actas de manera que ya sabías en donde había una gran diferencia donde habías ganado en donde estaba muy cerrada pues estabas pendiente entonces imagínate eliminan los competidores de los partidos políticos concentran las elecciones solamente en las cabeceras de distrito quitan el programa de resultados preliminares le dan facultades al en este caso al órgano local electoral para que en las casillas a su criterio quienes estén importunando en el sistema electoral pueden tomar todas las medidas necesarias para retirarlo de la casilla porque estamos regresando al 1970 no al 88 al 1970 eso es lo grave de lo que están planteando están yendo en contra de la constitución general de la república y por eso nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad y creemos que la corte tiene que observar que si bien es cierto el congreso del estado tiene una facultad de decir en qué se gasta y en qué no se gasta en lo que no tiene facultad es para desmembrar el órgano público local electoral y quitarle y eliminar los principios de certeza legalidad transparencia máxima publicidad que rigen a todos los procesos electorales en este caso Marlon cómo va este proceso en la en la Suprema Corte de Justicia y la Nación ya le dieron entrada ya le dieron entrada ya están rindiendo informes justificados entiendo que ya pidieron ese fue el último informe que recibió el día de ayer ya pidieron un informe justificado también a la sala superior y bueno entiendo que ya tendrán en su momento todos los elementos para para la corte poder tomar una determinación al respecto pues vamos a esperar este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos vamos a ir al corte por lo pronto vamos a regresar para el último bloque a hablar ahora sí ya de lo que es el proceso electoral 2021 volvemos Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en personalidades estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos aquí escuchas personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz regresamos a personalidades ya en este último bloque platicando con Marlon Ramírez Marín dirigente estatal del PRI vamos a hablar quedamos que en este bloque ya es el último vamos a hablar sobre el proceso electoral 2021 está a la vuelta de la esquina que le espera al partido revolucionario institucional vamos a hablar netamente en el estado de Veracruz porque la situación digo de entrada como lo planteas Marlon con relación a esta reforma electoral a esta reforma también al código electoral pues va a ser bastante complicada pues hombre sí claro todas las elecciones tienen un grado de complicación nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a muchas elecciones en distintas condiciones esta es la primera ocasión en la que nosotros vamos a ir a una elección en las condiciones en las que nos encontramos después de la elección del 2018 claramente lo que nos pasó por encima hace dos años no solamente al PRI sino a todos los partidos políticos pues fue un fenómeno extraordinario que tuvo por consecuencia el que prácticamente toda la oposición saliera muy disminuida hoy creo que hay otros ingredientes que se van a conjugar para la elección del siguiente año y si te das cuenta Jorge todo lo que platicamos en el bloque anterior de las reformas a la ley y todo esto no tiene otro propósito que blindar la elección porque en una elección justa en una elección con piso parejo con las reglas claras como las teníamos pues difícilmente nos van a ganar una elección los que están en el poder porque ya hoy la sociedad se está dando cuenta que no son lo que dijeron ser que no saben hacer las cosas que son más corruptos que lo que habíamos visto hasta hace unos años y que claramente lo único que están buscando es cómo apropiarse del poder por el poder sin buscar cómo beneficiar a la gente entonces sí va a ser una elección complicada a ver son muchos cargos los que se van a poner al escrutinio de la sociedad el próximo 6 de junio del año 2021 me querió Jorge pero nosotros tenemos la confianza de que primero como te decía yo hoy la gente tiene ya la oportunidad de poder ir a votar sabiendo cómo gobierna cada expresión ideológica política partidaria esto es ya saben cómo gobierna el PRI ya saben cómo gobierna el PAN ya saben ahora cómo gobierna Morena ya saben cómo gobierna la izquierda el centro y la derecha ya saben cómo les fue con el PRI ya saben cómo les fue con el PAN y ya saben cómo les va o cómo les está yendo con Morena entonces me parece que eso nos va a dar y les va a dar a los electores la posibilidad de poder tener un mayor número de ingredientes para poder reflexionar en el momento en el que esté en la urna pero hay algo que lo comentamos el jueves en el programa Jorge y que hoy lo repito y creo que debe de ser ya el objetivo preponderante de todos son más del 60% de la población la que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en este país y como están aconteciendo las cosas pero es muy importante que ese 60% acuda a votar y ahí también va a ser responsabilidad de los partidos políticos poder presentar frentes alianzas coaliciones candidaturas lo suficientemente sólidas para que le sean atractivas al electorado y en ese sentido el partido ya lo dijo el presidente nacional esta semana y lo dije yo también el día jueves estamos abiertos a la posibilidad de la construcción de alianzas siempre y cuando le convengan a Veracruz y a México oye Marlon en ese sentido estarías hablando de alianzas de un de un en general de todos contra Morena sería así bueno nosotros vamos en principio y lo he dicho estamos ya en el tiempo de analizar esta parte vamos a terminar de consolidar la alianza hacia el interior del partido y luego vamos a platicar pero tenemos pláticas muy encaminadas con otras fuerzas políticas con el PAN con el PRD pero naturalmente y esto qué bueno Jorge que me das la oportunidad de contestarlo esto no es una alianza contra el gobierno eso porque no es una alianza para derrotar al gobierno es una alianza para que le vaya mejor a Veracruz Jorge para que podamos tener mejores condiciones en todos los rubros de la administración como lo platicábamos al principio esto que está pasando de desaparecer fideicomisos que eran para respaldar a productores a investigadores a deportistas claramente no tiene una razón de ser más que el acaparamiento de recursos para regalarlo de manera indiscriminada y sin un control entonces creo yo que esa es una parte del espíritu de la que nosotros hemos venido planteando al poder convocar no solamente a los partidos sino a toda la sociedad a que podamos incluir o generar un gran frente que nos permita detener esta devastación que están auspiciando y promoviendo los morenos Marlon ¿cómo se presenta el PRI ante estas elecciones teniendo pues ya pues toda esta estigmatización teniendo este lastre de corrupción esta mala imagen de gobiernos anteriores los gobiernos aquí en el estado de Veracruz que bueno fueron desastrosos las últimas administraciones de tu partido ¿cómo presentarse ahora para el 2021? ¿qué están haciendo para tratar de convencer al electorado de que pues de que ya no es el viejo PRI? porque yo puedo invitarte Jorge invitar a todo el auditorio a que recorramos Veracruz no solamente la zona conurbada sino gran parte del estado y el lugar al que vayas vas a encontrar obras acciones carreteras escuelas caminos hospitales que fueron construidos en gobiernos del PRI te pongo un ejemplo de lo que pasa por citar un tema en la zona conurbada Veracruz Boca del Río durante el proceso de controversia que llevó al PRI en la siguiente elección municipal a perder la elección pero como consecuencia de esa requisa y que se creara la administración portuaria integral de Veracruz el puerto de Veracruz y la zona conurbada creció siete veces su tamaño porque Veracruz puerto creció gracias a que se tomó la determinación en un gobierno priista que era municipal estatal y federal el sacar del control de sindical la administración portuaria para poder entrar en un sistema de competencia mundial y la administración portuaria del puerto de Veracruz es uno de los primeros del mundo que tiene hoy a la zona conurbada de Veracruz Boca del Río con un impacto menor económico como lo tienen otras latitudes del país y esas son acciones que hizo el PRI mi querido porque entonces yo creo que si ha habido muchas cosas que no han sido positivas pero han sido más los aciertos que los errores y yo creo que hoy ya lo que tenemos que empezar a entender y creo que debe ser parte de la idiosincrasia que todos tenemos que empezar a construir es que en un sistema democrático si aspiramos a hacerlo la regularidad democrática debe de implicar que ganes o pierdas elecciones pero que un triunfo no representa que debas de ganar para siempre y una derrota que ya sea por toda la vida a ver sistema bipartidista en Estados Unidos pues un un cuatrienio gana los demócratas los republicanos y no pasa absolutamente nada y tienen este tantos o más años como nosotros defundados y yo no veo que hablen en Estados Unidos de la desaparición del partido republicano del demócrata lo que tenemos nosotros que hacer es ir caminando hacia ya un proceso realmente de consolidación de partidos políticos con reglas mucho más claras con reglas mucho más estrictas que le permiten a nuestra sociedad entender que un proceso electoral tiene entre muchas características la posibilidad de que el elector al tomar una decisión de votar por tal o cual candidato o tal o cual partido está buscando una mejor oferta y un mejor resultado en su comunidad en su representación en su gobierno y creo yo que eso es lo que tenemos que decir a la gente aceptar es incorrecto pero ya no la ciudad de Orizaba ve el gobierno municipal que tiene Orizaba ve a ciudades que gobernamos nosotros y hay buenos gobiernos hay buenos gobiernos del PAN hay buenos gobiernos del PRD lamentablemente no puedo decir lo mismo de Morena ve lo que está pasando en la capital del estado ve cómo está Cuatacualcos ve cómo está Meñalizán porque están despedazadas las ciudades y creo que esto es producto de la improvisación producto de que estos señores lo que no están buscando es justicia es revancha y cuando tú llegas al gobierno a vengarte entonces haces todo menos gobierno para todos es lamentable sin duda alguna por el bien de la democracia y sobre todo por el bienestar de todos los mexicanos y los veracruzanos esperemos que pues tanto tu partido como los demás partidos políticos entiendan que son oposición pero sobre todo entiendan ustedes Marlon ya para despedirnos entiendan que pues se necesita cambiar cambiar muchas cosas cambiar el chip cambiar la mentalidad y sobre todo abrir estos procesos para que podamos tener un mejor futuro porque si efectivamente las cosas no van bien Marlon nos queda un minutito para despedirnos ¿qué mensaje le mandas a todos los veracruzanos? Agradecer Jorge como siempre la posibilidad la apertura a Rene por darnos voz a todas a todas las expresiones saludar desde Veracruz este camino que vamos rumbo a Mizantla precisamente a seguirle tomando protesta y posesión a mujeres a hombres a jóvenes que están determinados a sacar la cara por Veracruz y naturalmente decirles que a 239 días como estamos en este momento de la próxima elección México nos requiere a todos y como lo dije el jueves en la sesión del consejo político estatal que tuvimos este es el momento por el que vamos a ser recordados por las futuras generaciones si fuimos capaces de poner en el centro del interés a Veracruz o si pusimos en frente los intereses personales Jorge ojalá que así sea Marlon pues como siempre es un gusto platicar contigo muchísimas gracias y como siempre pues ya sabes que tienes las puertas abiertas también tanto en personalidades como aquí con nosotros en Más Latina 96.5 Marlon muchísimas gracias gracias querido Jorge un fuerte abrazo y un agradecimiento por siempre igualmente estuvimos platicando el día de hoy en personalidades con Marlon Ramírez Marín él es el dirigente estatal del PRI con esto hemos terminado nuestro programa muchísimas gracias a todos por su atención recuerden que la cita es el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias soy Jorge Luis Malpica Ortiz pásenla muy bien ahora estás más informado no te pierdas la próxima edición de personalidades cada semana un invitado especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!